Hola chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un vídeo que a mí me gusta mucho hacer porque son como mini reviews porque muchas veces pruebo productos y no me da tiempo a hablaros de ellos o a haceros una review concreta de ellos pero sí tengo una opinión y quiero contárosla. Entonces, voy a empezar con unas sombras que primero pedí, estaré aquí que es la Smoky Quartz de Estila. Bueno, tienen como una parte, bueno, ellos la llaman Vivid and Vibrant pero yo siento que es una parte como más metalizada y luego la otra de glitter. Entonces las podéis utilizar juntas o por separado. Obviamente es lo que llevo en los ojos y es la cosa más básica del mundo. Primero me he puesto un bronceador, el mismo que llevo a modo de transición, podéis utilizar el que os guste y luego me he aplicado esta por todo el párpado móvil con el dedo he difuminado y encima he aplicado la parte de glitter. Amo esta. Esta obviamente fue la primera que me cogí porque yo soy muy fan de los ahumados y dijo, me voy de viaje por ejemplo, me llevo esto de aquí, un bronceador y la sombra y con estas dos cosas me puedo hacer un ahumado tranquilísimamente y también hacer un contorno, un bronceado y todo. Entonces me gustó tanto que dije, vámonos con otro tono. Y este de aquí es el kitten, que este sí que me lo habéis visto por stories y muchas personas me habéis preguntado por él porque es como este tono vainilla, champán, que queda efecto húmedo en los párpados y queda muy bonito esto junto con un eyeliner. Y tenemos por un lado este tono que es más metalizado, más mojado y luego el glitter encima. Ahora mismo llevo el glitter solo en el lagrimal y la verdad es que me encanta. O sea, estos duitos así me han gustado mucho. Tienen muchísimos más tonos pero yo creo que estos dos eran como que los que más partidos les iba a sacar. Y aquí hablo de bronceadores, voy a enseñaros este, que yo creo que este es bastante nuevo de Armani. Yo tengo el tono 21 y es una especie de crema polvo que me ha parecido curiosísimo y que tiene una textura finísima. Eso sí, siento que es para si estáis blanquitas porque como veis a mí ahora mismo se me pierde bastante en la mano. Es verdad que yo la cara siempre la tengo más clarita pero se difumina tan bien, tan fácil. Y que sepáis que tenéis varios tonos, quiero decir el 21 si sois claritas. Pero es como una textura mousse que al contacto con la piel se vuelve polvo, se asienta, queda preciosa. Y además siento que tiene como estas tecnologías que te difuminan un poco el rostro. Pues siento que es así. Así que si me está gustando mucho y yo me la aplico con alguna brochita de estas biseladas tipo de base o algo así, me encanta como queda. Y de Armani también, bueno sabéis que yo tengo debilidad por el corrector Luminous Silk. Que no entiendo como el corrector es tan bonito y tan natural y la base en mi cara no queda así. Y me pasa un poco lo mismo con este de aquí. Este es de la gama Power Fabric. Power o Powder, Power Fabric creo que es. Y lo mismo, el corrector me está encantando. Tengo el tono 4 y la base de maquillaje me queda como demasiado. Que me acartona mucho la piel. No entiendo por qué, o sea mirad que he intentado con la Luminous Silk y con la base de Armani. O sea con la Power Fabric, con las dos. He intentado aplicármelas de mil maneras. Con Beauty Blender, con brocha, con las manos. Y no sé por qué, en mi cara no quieren quedar bien. Hidratándome más la piel, hidratándomela menos, poniendo más cantidad, poniendo menos. No lo sé, no sé qué hacer. Pero en mi cara es como... Eh, no. Pero sin embargo los correctores para mi ojera son una magia. Y tengo la ojera sequísima. Así que no lo sé. Y además se aplican súper fácil. Puedes difuminar así un poquito con el dedo y ya está. Me están pareciendo una maravilla. Y de hecho el corrector que más utilizo hoy por hoy es el Luminous Silk. Con diferencia, tengo 4 tonos. Sabéis mi obsesión por este labial de aquí. Bueno, este gloss. Que son los Lifter Gloss de Maybelline. Y este es el tono Ice, 002 Ice. Me gusta tanto tantísimo que dije, bueno, me voy a pedir otro y vamos a ver qué tal. Es el 008. Me gusta mucho. Y este es un tono Stone. Es como un tono nude. Que es muy bonito también. Pero tengo que deciros, chicas, que yo me sigo quedando con el tono clarito. Veréis swatches para que podáis elegir. Este la verdad es que queda un poco como nada en los labios. Y este sí tiene un poco más de colorcito. Pero es que yo soy muy de este tipo de glosses. Así como muy claritos, muy tal. Y este me ha encantado. La fórmula es maravillosa. Es cero pegajoso. De hecho, lo comparaban con la fórmula de los de Fenty. Y tengo que decir que me gustan más estos. Yo creo que los de Fenty. Así que mejor, que son más baratos. Y así como de clones, voy a enseñaros este de aquí. Que me recuerda muchísimo a los de Clarins. Que son con una esponjita aquí. Pero este es de Revlon. Este es en el tono Berly Blush. Berly Blush. Y no tiene esponjita. Entonces me parece muchísimo más higiénico. Que no tenga esponjita. Porque la esponjita, la primera vez que la usas es bien. Pero luego ya es como pues ahí hay un poco de todo. Y este es plástico. Aquí, entonces no tiene esponjita. Y el color es precioso. Deja un labio como hidratado. Un poco repulpado. Como muy liso. Muy perfecto. Amo. Este ya os lo enseñé por stories. Y sé que muchos os lo habéis cogido. Y es que es una fórmula maravillosa. Y bueno, vamos a seguir con clones. Es porque, no sé si... Pues también os lo enseñé por stories. Pero bueno. Este es el Face Glow Illuminator Skinlight de Revlon. Yo tengo el tono 300. Y la verdad es que la primera vez que lo utilicé fue en plan... Esto es un clon de Hollywood Flores Filter. Totalmente. O sea, eso es lo que me pareció completísimamente. Es verdad que este... O sea, si tú lo ves así sin más, no tiene nada de partículas de glitter. Pero, pero... Si le pones un poco así la linterna, sí puedes llegar a ver alguna chispita minimísima. Que yo en los stories os dije, no tiene nada. Bueno, tiene alguna chispita minimísima. Me habéis preguntado a cuál se parece, si al 2 o al 3, que son los tonos que yo tengo. Y os voy a poner al lado los tonos para que veáis. ¿Veis aquí? Este es el 3 y este es el 2. Y diría que es una mezcla entre los dos. Porque, de hecho, existe el 2 y medio en Charlotte Tilbury, pero yo no lo tengo. Pero no sé si lo podéis llegar a apreciar. Que este es... La luz es muy parecida al del 2. Pero el color se parece más al del 3. Entonces, bueno. Que sepáis que existe esto. Y que el acabado en piel sí que es muy similar. Porque es como un efecto mojado, húmedo. Muy, muy bonito. Y tenéis aquí producto para iluminar la cara durante 3.000 años. Siempre estoy buscando color test en crema que me puedan gustar. Este es de Barry Em. También es muy baratito. Y este lo cogí en el tono Peach Glow. Ya sabes que yo todo lo que es Glow, pues lo quiero. Y además este se llama como de la gama Fresh Face. Entonces, como muy fresco, muy jugosito y tal. Bueno, el tono no me puede parecer más ideal. Y luego también, es verdad, que se aplica súper fácil en las mejillas. Pero siento que... Bueno, si veis aquí el producto es como así muy bien. Pero luego siento como que lo empiezo a difuminar y se pierde bastante el color. Quiero decir, no queda tan intenso como recién puesto. Que por un lado me parece maravilloso porque es como muy fácil que no te pases. Pero si tenéis piel muy oscura puede que no se os llegue a ver. Y luego sí que se asienta. Tienes que aplicar muy poquita cantidad e ir creando capitas. Pero sí que se llega a asentar. A pesar de que ponga que es Glow, no es de estos que luego se mueven ni nada. Entonces, la verdad es que me gusta porque es muy traslúcido. Mirad, a ver si consigo. Y queda como si fuese más bien un tinte. Entonces, me parece muy buena idea dejar la mejilla un poquito hidratada porque tiene ácido hialurónico. Y se ve todo a través. Es decir, si tú tienes pequitas se te van a ver. Si sois, por ejemplo, de utilizar colorete sin haberos maquillado. Esto yo creo que os encantará. Porque queda muy, muy bonito. Voy a pasar a pelo. A mí la marca UE me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tengo varios productos de ellos que me gustan. Y además, la creadora de la marca que es Genatvies me encanta. Me encanta verla trabajar, cómo hace el pelo y no sé qué. Y de hecho, yo por ejemplo, tengo el rizador T3 que ya os hice un vídeo hace mil utilizándolo. Os dejo por aquí por si os apetece verlo. Y me lo compré porque se lo vi ella utilizar. Y fue en plan, necesito eso para hacerme esas ondas. Entonces, dije, oye, nunca he probado su champú ni su acondicionador. Y vi que no tenía sulfatos porque no sé por qué yo pensaba que sí. Pues no tiene sulfatos. Entonces dije, vamos a cogerlo para probarlo. ¿Por qué tengo que probar estas cosas? Me he enamorado muchísimo. O sea, tú no sabes lo que te limpias tú el pelo. Yo decidí coger el de cabellos medianos porque creo que tengo el pelo bastante normal, bastante medio. Entonces dije, este, estoy enamoradísima. Me encanta. Cogí el pack, de hecho, porque sale mejor de precio. Bueno, y luego podéis probar el código también NEW EXTRA en Look Fantastic que creo que hacía un descuento extra. A ver, que se me ha llenado la tarjeta de la cámara y no sé de dónde me ha cortado. Entonces decía que en Look Fantastic han sacado un nuevo código que es NEW EXTRA, que creo que hace descuento en esto. Y si no, probad también NEW BE y LF Lucía. Sabéis que son como los tres códigos que hay que ir probando. Y lo que os decía, tanto del champú como de la mascarilla. El champú me ha encantado porque es que últimamente estoy probando este, tanto este como el de Grow Gorgeous. Los dos creo que me quedaría con este. Pero ambos me encantan porque me dejan el pelo muchísimo tiempo más limpio. Es que estoy alucinando. O sea, porque es que mi pelo no dura tanto. Bueno, yo soy muy obsesa también. Me lavo la cabeza un día sin uno, ¿no? Y me gusta que esté limpio, como fresco, como suelto. Entonces, con esto lo consigo. Y luego, me ha fascinado también esto de aquí, que es el acondicionador. Que la verdad es que yo de los acondicionadores, pues tampoco pido muchísimo. Porque pues entiendo que es como un acondicionador que es algo más así, pues... Más para el diario, más para salir al paso. Bueno, pues, ¿qué tal si os digo que la sensación que me ha aportado en las puntas era un poco parecida a mi mascarilla favorita de Suemura? Que es carísima, carísima. Y bueno, pues este dúo no es barato, pero no es tan caro como la mascarilla esta. Que por cierto, no sé si habéis visto, que ha salido una nueva mascarilla de Suemura. Os la voy a enseñar. Esta de aquí, ¿vale? 67 euros. Se llama Ashita Supreme Mask. 200 mililitros. Es esta de aquí, que además es negra. Me gusta mucho. Y pone que es una revitalización intensa, tanto en las raíces como en las puntas del cabello. ¿La quiero probar? Pues obviamente que la quiero probar. No sé. Si os interesa que la pruebe, decidme. Y me animo a hacerme con ella. Porque baratita no es. Porque por ejemplo, mi favorita, pues creo que vale unos 40 euros o algo así. Pero 70 ya es. En fin. Pues eso, que estoy maravillada con estos dos. Me encanta. Y ahora quiero probar muchas más cosas de web. Otra de las cosas que... Living Proof. Amo Living Proof. Me gusta casi todo lo que tiene Living Proof. Y me gustaba mucho el shampoo normal, el suyo. Pero me cogí este, que es el nuevo. Y aún me gusta más. Porque te da ese acabado de pelo limpio, recién lavado, sin que sea así. Me gusta mucho utilizarlo en el día que no me lavo la cabeza. Porque me aporta un poco más de... Por ejemplo, ahora lo llevo puesto. No se nota que lo llevo puesto. Está el pelo súper suelto, súper bonito. Y encima huele de lí. Porque está cosado. Huele súper bien. Y huele bien en plan fresco. Porque es verdad que, por ejemplo, me encantaba también el de Sol de Janeiro. Pero el de Sol de Janeiro, pues igual, competía un poco con tu perfume. Este no compite con tu perfume. Simplemente es... Tu pelo huele bien, pero puedes llevar tu perfume aparte. Entonces, esto os lo recomiendo muchísimo. Y ayuda mucho a que no se quede el pelo tampoco estropajo ni nada. O sea, es que es como si no llevases absolutamente nada. No aporta textura, no aporta nada. Aporta limpieza. Yo soy muy de aceites. Tanto en invierno como en verano. Pero en invierno más. Y además, últimamente, si hago ejercicio o lo que sea por la tarde, pues me ducho luego. Es decir, igual me ducho por la mañana y me vuelvo a duchar por la noche. Si sé que me voy a poner el pijama, utilizo algún aceite. Bueno, a veces me pongo la ropa también. Pero en fin. Si sé que luego me voy a poner el pijama, seguro, seguro voy a utilizar un aceite. Y este de aquí creo que ya lo utilicé hace tiempo. Por lo menos el perfume, seguro que lo he utilizado. Y es el aceite divino de Caudalie. No sabéis lo que... Lo bien que huele esto. La maravilla que es lo hidratada que deja la piel. Lo... Como nutrida. Me encanta. Y es que el olor lo tengo en un armario del baño. Cada vez que abro ese armario del baño, me huele al aceite divino de Caudalie. No sé si lo habéis olido, pero esto es una cosa... Es que es una maravilla. Un lujo. De hecho, yo tenía la vela también de Caudalie hace tiempo. Creo que ya la terminé. Y me encantaba. Os voy a leer las notas que tiene el perfume, simplemente porque tiene las mismas que este. Por si os ayuda a decidiros si os interesa una. Pero vamos, no conozco a nadie que no le guste este olor. Notas de cabeza. Pomelo, pimienta rosa y melocotón blanco. De corazón, violeta jazmín. Esencia de rosa de Marrocos. Absoluto de rosa de Bulgaria. Y de fondo, vainilla, cedro de Virginia y almizcler. Y esto huele. Y como ahora mismo no tengo el perfume de Caudalie, lo estoy combinando con el perfume prodigioso de Nuxe. Todo es aquí divino, prodigioso y así. Este no huele, obviamente no huele exactamente igual. Pero sí siento que está como en la misma onda. Que es como una cosa limpia, pero profunda e intensa. Y como que además en invierno siento que te envuelve más el aroma. Voy a buscar a ver si están las notas de este. Notas de salida. Flor de azahar, del naranjo, mandarina, naranja y bergamota. Corazón, gardenia, magnolia y rosa. Y de fondo, leche de coco, vainilla y piedrecillas. No sé qué son las piedrecillas. Si alguien sabe, que nos ilumine, por favor. Pero siento que creo que no he coincidido en ninguna nota. Pero están como en el mismo, no sé. Y me parece que la combinación de los dos me hace sentir como muy delicioso. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado muchísimo. Y como siempre, muchas gracias por verme. Adiós.